José Antonio Mercado Corona, organizador de la segunda edición de la Copa Turpetlac, Manuel Loco Mercado, tiene plena confianza en que será un éxito el evento. Es la segunda edición, esperando que los equipos participantes, pues sobre todo juguemos el juego limpio, que es lo más importante. Pues vienen equipos fuertes del Llano, en este caso viene Solos, viene Nacional Anáhuac, que es el LATAN hoy en día, Vega San Lorenzo, San Francisco que es el vigente campeón. El nombre del torneo tiene un motivo especial. Es mi hermano, precisamente mi hermano fallece a los meses siguientes de la Copa Pasada, que fue en Semana Santa, y así le decían su apodo, Loco. Él estaba muy ilusionado con estos torneos, y pues hoy le decidí poner ese sobrenombre. A partir de la segunda fecha, los partidos se realizarán en una sede fija. Todos se juegan en el Ciervo de la Nación, esta fecha fue así en diferentes campos, porque la administración del Deportivo Ciervo de la Nación, donde se van a desarrollar los partidos, pues tuvo un evento político.